Tenemos una nueva sección en Toma 1 con Fernando Uribe, bienvenido. Vamos a hablar de noticias. Noticias que tienen que ver con el mundo del cine, las series y demás. Tenemos El Conjuro, la secuela y sus tres spin-offs. Bien, El Conjuro, una de las mejores películas para mí de terror de este 2013. Lo que se sabe es que la secuela va a mantener a los mismos personajes y que se van a desprender de la película original tres spin-offs. ¿Qué es un spin-off? Un spin-off es una secuela pero que se desprende de la idea original de la primera película, digamos. El primer spin-off sería de la muñeca Anabel, no sé si te acordás. Sí, la odié. Las otras dos no se sabe muy bien todavía la historia. ¿Viste cómo es esto? Cuando hay algo que da plata, siempre se tiende a extender. Próxima noticia. Star Wars 7 está recibiendo casting en video. ¿Recibiendo casting en la película de Hollywood? Película de Hollywood total está recibiendo casting en video para cualquiera que quiera mandarlo. Cualquiera que nos está viendo puede mandar su video. Puede mandar su video. Está pidiendo una chica y un chico de más o menos de 17 a 26 años. Arranquen a armar sus videos. También salió la primera foto de J.J. Abrams, el director. Con Arturito, que es Arturito para los argentinos. En el taller ya de Star Wars y los fanáticos deliraron con esa foto. Ya cuando empiezan a salir este tipo de cosas, ya los fanáticos se empiezan a poner como locos. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Por favor. Continuamos con Toma 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!